Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien y yo encantada de estar nuevamente aquí con ustedes. En esta ocasión vamos a hacer un video de una sugerencia que me había hecho, que me había hecho, que me había hecho Patricia Carrizo de hacer un video comiendo dulces. Ella ya me había pedido un video así como con unos folletos, pero la verdad ahí sí no lo entendí. Y me recuerdo en un video que le había fallado con un video comiendo dulces y la verdad no, creo que ella había comido dulces, no sé, será que lo hice cuando estuve haciendo videos de dos en uno o algo así. Pero de todas maneras por aquí les pongo la foto donde me dice que se está poniendo celosa y no, 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 no. No quiero que nadie se me ponga celoso. Por favor, por favor. Este, hago el mejor esfuerzo por estar aquí con ustedes y la verdad que no, no quiero que nadie se sienta mal. Trato a complacerlos a todos y este, y vamos a ir con el video de los dulces y vamos a mandar unos saluditos y cositas así. Traigo los dulces. Unos poquitos de dulces aquí en esta bolsita de Frida Kahlo. Y este, vamos a irlo sacando uno por uno para no tener aquí el montón de dulces. ¿Qué les parece? A ver qué sale primero. En jazmín encontré los M&M. Los M&M. de cacahuate, por fin. Miren, esta se me hace muy curiosita porque viene como en forma de maruchan. Creo que es de tamarindo. Ay, me da no sé qué abrirla. Miren qué curiosita. Quisiera guardarla así para la cocina de miniatura. La vamos a abrir. Miren, aquí está la maruchancita. Vamos a abrirla, vamos a abrirla. Oh, sí, es como tamarindo. Dejen quitarme los lentes. Los lentes. Le voy a hacer con los dedos porque no trae cucharita ni nada. Ay, qué rico, miren. Ahora, en la tarde estaba viendo un video de JB. Y es de... que dice que le gusta chuparse los dedos cuando come. Porque siente como que, por ejemplo, cuando está agarrando uno algo así con chilito que le va quedando todo chiquito ahí. A mí me encanta chuparme los dedos. La verdad. Y dice que ahí se va quedando todo el sabor. Y sí es cierto. Yo siempre le he dicho a JB que... Que ni modo. Que eso de chuparse los dedos para nosotros los que hacemos ASMR está súper permitido. Oigan, qué rico está este dulcecito, eh. Parece como gel. Ay, Dios. Ay, la uña. Está muy, muy rico. Muy rico. Lo voy a guardar. Ya me paré todo. Está muy delicioso. Vamos a taparlo. Vamos a taparlo. Vamos a taparlo. Manu ya. Vamos a sacar otro a ver qué sale. Me adquiere la fridita. Me adquiere la fridita. A ver. Skittles. 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 Mi nieta Chloe me acompañó a elegir los dulces. Lo que yo sí traje por mi cuenta fueron los M&M's. Amarillos que por ahí van a salir. Estos nunca los he probado. No sé ni de queso ni nada. No sé si son dulces o chocolates o qué. Vienen muchas bolitas de colores. Órale. Vamos a comer una bolita verde. Son como dulcecitos agridulces. No encoentro mucha diferencia en el sabor. No encuentro más bien diferencia de un color a otro en el sabor. Está muy rico En serio que nunca los había probado Es que era listo Que delicia, que delicia A ver, voy a mandar un saludito chicos Quiero saludar a Fermor Quiero ese saludito Pero es Fernanda Morales Pero me pidió que la felicitara como Fermor Fermor te mando Un besote hermosa Y gracias por estar aquí Más besotes Para la fe Un saludo también para Momo Momo Que es nuevo suscriptor Y le mando un abrazote bien gigante A esta ciudad de México Muchas gracias Momo Por estar aquí Quiero otro video comiendo hamburguesa Yo creo que la hamburguesa Va a ser la especialidad de la casa de este canal Porque es el que más me pide Muy rico los esquilots La verdad No son muy dulceras A mi me gusta más lo de Lo de tamarindo Bueno y un saludo para Patricia Carrizo Que aquí andamos ya con su video De dulces Vamos a ver que otro dulcecito sale Los amanees de cacahuate Los amanees de cacahuate Los amanees de cacahuate Amarillo Todo es de colores hoy En azul Vamos a comer los que más ahorita Amo el chocolate Lo amo Lo amo Lo amo El calor El calor Que no se va Puede tomar poquita agua Porque es mucho dulce Oigan Coméntenme que dulces Son los que más les gustan a ustedes O recomiendenme Porque Yo no Como les digo Yo no soy de los dulces Lo que más me gusta Es jamoncillo Es un dulce que hacen aquí En la región Dulce de leche Los chocolates Bueno y lo que tenga que ver Con los tamarindos Pero de sabor dulce Dulce Los chocolates Y esos Skirrots Me gustaron Están muy buenos Oigan Compré Un libro Que me lo encontré En el Oxxo Este Mujeres Poderosas Se llama Donde lo vean Se los recomiendo De verdad Se los recomiendo Es de una De una psicóloga Que se llama Adriana Ortiz Barrasa Psicóloga Psicoterapeuta Para deportistas También Algo así Está muy bueno Si quieren que les lea Algo de este libro En algún video Me lo dejan Ahí en los comentarios Yo Con mucho gusto Voy a compartirles Algo de lo que viene Aquí en este libro Porque Neta que vale la pena En el Oxxo Lo encontré Mujeres Poderosas Súper recomendadísimo Mis chiquillas bellas Que me ven A ver Miren Pulparindo Estaba viendo En las estadísticas De mis videos Y me ven Muchas muchachitas jóvenes Más Más mujeres Que hombres Entonces Chicas Hermosas Bellas Y preciosas Les recomiendo Mucho que busquen Ese librito Esto Lo que tiene que ver Con el tamarindo También Como 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 Me gusta Una delicia Para los que vengan A México De otros Países Que vengan A visitarnos Cuando Ya ve Que uno Lleva Dulces O cualquier Cosa De 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 Otros Países A su País Entonces Les recomiendo Que llevan A sus Países El Pulparindo Va a ser Un exitazo Estoy segura Talmud Como Como Me encanta al tamarindo Pei Tu excepto hay otro sobre hey gummies gomitas creo que yo creo que son gomitas hey gummies oigan chicos y no les habia subido video si son gomitas hace mucho ruido la bolsita oigan chicos y no les habia podido subir video una gomita amarilla agri dulce mas dulce que agri oigan oigan les asio a que no les habia podido subir video porque el jueves pasado ay miren en formita como de corazoncito que bonita el jueves pasado fuimos a ver cantar una sobrina mia a un restaurant bar a un restaurant bar por cierto subi vlog en el canal de Silvia Sesma los invito a que vayan a verlo y resulta que pues yo creo que estuvieron muy muy heladas las heladas porque a los otros llaman asi agripada el desvelo el desvelo yo creo eh me cayo mal esto no se que es no se que forma tiene pero estuve resfriada y dispuesta al estomago algunos dias pero ya ya andamos aqui de vuelta vayan a ver el video esta muy cortita pero esta padre y no le hallo forma a ver que aqui era un rayito un rayito era este supuestamente miren este este hace rato saque el corazon y debe de venir una cruz y algo o en forma de una nota musical a ver si encuentro una nota no salio otro corazon esta buena esta buena esta buena esta mas dulces que agripulces esta mas dulces que agripulces no se que es pues vamos a abrirlo verdad una paredita en forma de piecito chupa chupa chups chupa chups chupa chups que iba a ser como un chilosito ahora otra vez otra vez que padre me siento como cosquillitas que bueno ahora vamos a ver ahora vamos a ver ya que sí ay se me viene mucho una cosa divertida yo chicos con esta paletita vamos a despedir el video ay que beco si quieren saludito déjenme ahí abajito en los comentarios y déjenme de donde nos están viendo para mandarles hasta allá un besote bien grande y gracias a todos por estar aquí y gracias a todos también por estar en mi otro canal les agradezco mucho todo su apoyo y sobre todo todo el cariño que me demuestran me encanta leerlos y por cierto en el blog en el blog no pude mandar los saludos porque pues no llevaba la libretita de la gente que me pidió saludos allá en aquel canal ya pero ya estoy preparando otro video donde si ya vienen sus saludos porque esa salida fue de improviso entonces no no llevaba la libretita de los saludos se cayeron entonces chicos no me resta mas que desearles que pasen una linda noche y que descansen y que descanse y que tengan dulces y grandiosos sueños los amo los quiero mucho y adios y beso